Y decía, decía la hermana, que el que va a Colombia, tiene problemas para salir, hermana Faya. Yo voy a ver qué dicen los hermanos que van a presentar a su país, ahora. Sí, hermano Alonni, continuando con la programación, el día de hoy, también tenemos, hermano, a un país que no se puede, no, aunque quieran pasarlo por alto. Es un país tan grave, tan grave, que sobresalta en el Patamute, hermano. Gracias. De la América del Sur, que está ahí más grande. Y estamos hablando del país, hermano, ¿verdad? ¡BRAZIL! ¡Aleluya! ¡BRAZIL! ¡Aleluya, Brasil! ¡Aquí es el bravo! ¡Aleluya! ¡BRAZIL! ¡Aleluya! ¿Y qué fue? ¡Colombia! Un poquito Buenas noches, buenas noches ¿Está todo bien? A ver, un micrófono por favor para mi compañera ¿Cómo somos brasileños? Vamos a hablar un poquito en portugués y luego mi compañera va a traducir ¿Vale? Estamos un poquito nerviosos la verdad Pero bueno, a ver lo que va a pasar ¡Uy! ¡Ha llegado mi brasileño! ¡Aleluya! ¡Colombia! ¡Venme amor! Justo a tiempo estábamos nosotros que llegue nuestro ¡pagolero! Vamos a ver Vamos a identificarnos un poquito Estamos identificados como algunos estados, en muchísimos estados de Brasil, ¿vale? Brasil tiene más o menos 189 millones de habitantes y las estatísticas no sabemos si está correcta pero es lo que hemos estudiado ¿Vale? Hay más Omar dice que más o menos creo Bueno, yo represento Río de Janeiro por eso vengo así de playera porque soy de Río de Janeiro pero con mi marido y ahí la gente es la gente como Honduras que son catrachos los de Río de Janeiro decimos Carioca Vamos a decir hoy un portugués aquí todos voy a enseñaros, ¿ok? Voy a decir Buenas noches Buenas noches, ¿túdo bien? Buenas noches, ¿túdo bien? Y vosotros van a decir ¡Túdo ótimo! ¡Promésimo! ¡Promésimo! Entonces yo represento con mi marido Río de Janeiro Y esta chica porque me hicieron una enseñanza Pues... es una danza muy típica ahí de tu partero ¿Qué estás te representando? Yo soy de São Paulo ¡Paulista! La gente de São Paulo soy la mano de paulista y vengo representando ahora en este junio hay una fiesta que se llama Fiesta Junina y la gente se trabaja así Pero, pero, una pregunta Perdóname cortarte ¿Hay un baile de la Fiesta Junina? Sí, sí Pero... Yo no puedo bailar sola No, no, yo hago ¡Tarararara! 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 ¡Ay! Incluso... Hay una hoguera que salta y tal Es muy guay Pero... No sé si tú vas a querer bailar esta No, no Si tú quieres Podemos bailar la samba ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡No! 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 Pero este hombre ha venido muy pagodeiro ¡Mira! ¿Quién baila la samba en Brasil? ¡Viene trajeado así! ¡Exactamente! Y se dice... ¡Pagodeiro! 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 Luego vamos a enseñar que es el pagode ¡Pagodeiro! 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 ¿E tu? ¡Pagodeiro! ¿¡Qué vestimenta es esta!? ¡Pagodeiro! Voy a ver! Voy a ver, soy vestida de capoeirista ¡Pagodeiro! Yo soy conocida de capoeirista. Capoeira es una danza afro-brasileña que los escravos llevaron de África para Brasil en el siglo XVI. Y así utilizaban esta danza para divertirse y hasta para defenderse, porque también era una especie de una lucha, o sea algo así, arte marcial, y hacían esto para defenderse. Eso es la capoeira. A ver, diseño un poquito, diseño un poquito. Hace falta un instrumento, un instrumento, un instrumento para hacer eso, ¿qué haces? Lo podemos lograr. Es una pequeña demostración. Y este es Bahía, Salvador de Bahía. Pero Carla, hemos hablado de Río, São Paulo, Bahía, Siani. ¿Tú de qué vienes despida? De India. De India. De India. Están representando... ...há... No, de India. No, de India. Nuestro idioma. Indio. Indio. Están detrás de India. ...representando los nativos de Brasil, especialmente de las regiones norte, que son las Amazones, que es donde hay algunas tribos indígenas. ¡Muy bien! ¡Rádiña y Coloma! ¡Muy bien! Ahora, ah, perdón, me voy a decir algo. Ah, sí, es que hay la leyenda del guaraná. Ah, sí, sí. Presumida un poquito. Hay una leyenda. Para que tanto os gustáis. A ver, ¿cuántas? Hay una leyenda en Amazonas, pero es muy grande. Pero voy a intentar aquí reducir. Es que los indios creen que el guaraná, el guaraná nació de un niño, de los ojos de un niño, de la tribu de Maués, que murió, y enterraron esos hombres y nació una árbol muy bonita, muy frondosa y con un fruto precioso que utilizan para hacer, que todos nosotros conocemos y creemos, es el guaraná. El guaraná está en todo el mundo. Muy bien, vale. Ahora vamos a hacer una pequeña enseñanza, enseñar un poquito del pagode, ¿ok? De la samba, de la samba, un poquito, nada más. Es la cultura de ahí. Venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!